La tecnología es un recurso que se debe aprovechar hoy en día. Las herramientas que se obtienen de esta son fundamentales en el desarrollo de aprendizajes. Este fue el mensaje de la charla que se realizó el pasado 27 de agosto en el Auditorio de Educación. La actividad contó con la participación de Rosa Liarte Alcaine, reconocida educadora española. Las aplicaciones son todo un mundo, podemos tener aplicaciones para un montón de cosas y siempre defenderé que el uso del móvil y de las aplicaciones que sea para un fin educativo, que se pueda aprender y que se eduque, porque si lo prohibimos lo que conseguimos es ir en contracorriente, no vamos en lo que es la realidad que todos llevamos un móvil en el bolsillo. Entonces siempre con precaución, enseñando sus límites y haciendo un buen uso del móvil para que el día de mañana el alumnado que tenemos en las aulas sea competente para lo que les espera afuera. Liarte comentó acerca del uso de herramientas en los procesos educativos, las cuales ella ha logrado implementar en su país. Mira, la charla se titula del Flipped Classroom al ABP, que es el aprendizaje basado en proyectos. Lo que muestro un poco es cómo he cambiado la distribución del aula. En un aula tradicional los contenidos se explican cada mañana en clase por parte del profesor y en el Flipped Classroom los contenidos pasan a estar en vídeo. Entonces si aprendemos a través de vídeo, lo que conseguimos es más tiempo en el aula para que el profesor trabaje con el alumnado en clase. ¿Y qué es lo que hago en clase? Pues entonces trabajar proyectos. Y ahí es donde meto la tecnología y el uso de dispositivos móviles. Así que lo que he ganado muchísimo tiempo gracias a la tecnología y he humanizado mis clases porque ahora trabajo mucho más con mi alumnado en vez de pasar la mayoría de la clase dando una explicación de contenido. Para Geisel Castro, coordinadora de Protea, estos encuentros a través de la Universidad de Costa Rica permiten que los docentes aprendan a nuevas opciones para aprovechar la tecnología en su labor. Desde hace un tiempo para acá nos hemos estado enfocando en un trabajo más personalizado con los docentes en el marco de un proyecto que se llama, un proyecto de docencia que se llama Tecnología a la Medida para apoyar la mediación pedagógica en el aula universitaria. Hemos estado tratando de generar espacios de formación. Lo que nosotros queremos es establecer espacios para que los docentes se atrevan a experimentar, se atrevan a probar cosas nuevas, que esa innovación no sea nada más tal vez un recurso o una app, sino el generar estrategias pedagógicas diferentes. Gracias. 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 Gracias.